¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero compartir algo un poco más tranquilo, algo bastante estructurado, porque tengo notas, usualmente no tengo tantas notas, pero vamos a hablar de la versión 1.1 y la situación actual del juego. Buen momento para hacerlo, la verdad, porque el juego lleva nada más y nada menos que unas 8 horas sin abrir, pero entonces la pregunta es ¿por qué? Vamos a comenzar por ahí, resulta que en todos los intentos de mejorar el juego que está realizando Amazon, actualmente hicieron un update, un parche, en el cual decidieron recompensar a los jugadores que habían perdido su tiempo por todo el tema de los bugs que había y decidieron dar recompensas en oro. Pero obviamente bien justificado, en el tema de que habías tenido que pagar de más, habías tenido que hacer movidas, X o Y, pasaban cosas. Entonces claro, yo no estoy jugando en este momento, esto que tienen de fondo es un vídeo, y resulta que cuando entramos al juego, la gente tenía, en mi caso yo tenía 140k de más, había gente que tenía 500k, había gente que tenía 300k de oro, era una locura. Y no solo eso, como a la gente le encanta utilizar un exploit, resulta que lo primero que hizo la gente fue, decidió entrar al mercado y comprar todas las modium, todos los ítems caros, todos los ítems legendarios, los compraron todos. No solamente los compraron, sino que los subieron de vuelta en un por 20, si les costó 100, ellos los pusieron en 2000 fácilmente. ¿Por qué? Por la cara, porque así es la gente, ¿no? Todo el mercado y todo se volvió mierda, pero resulta que la gente lo quiso aprovechar. ¿Qué pasa? En el proceso, como que se nota que no había mucha comunicación entre Soporte y lo que había pasado en los desarrolladores, y resulta que al preguntar, el Soporte decía como que sí, claro, entre las notas estaba que les van a regalar algo, eso es suyo. Pero resulta que hay un mensaje, buenísimo, Alexandria, no me recuerdo cómo se llama el desarrollador, que siempre responde, por ahí tenía la imagen y se me escapó, y es un tema de que decía, suena como que tienes un poquito más de lo pensado, la verdad, esto suena raro, déjame reportarlo lo más rápido posible. Yo me imagino a esta persona, llamando como loca, a los desarrolladores en pleno, la has liado, ¿vale? De una. Pero bueno, eso está hecho, es lo que está pasando actualmente en el juego, y quiero revisar un poco cómo ha quedado el juego después de la gran actualización de la 1.1, que varias personas me han pedido. Quizás, si no me ves recurrentemente, no te has enterado, pero suelo compartir noticias de New World, suelo compartir guías de cómo sacar dinero, las mejores builds que pruebo, absolutamente todo lo que comparto lo pruebo, y eso es lo que me dedico. Entonces, decidimos empezar a compartir un poco sobre qué pasó después de la actualización. Obviamente pasaron cosas, algunos bugs, algunos más, algunos menos, llegó un poco de lag, pero ¿qué pasa realmente con el contenido sin dañarse, sin bugs de todo esto? O sea, ¿qué pasa con eso? Pues nada, vamos punto por punto. El primer punto que quiero tocar es el tema del farmeo. No tengo ningún orden real en todo esto, pero en cuanto a puntos, vamos por farmeo. El farmeo ahora es más intenso. Es mucho más intenso. ¿Esto es bueno o es malo? Pues es relativo. Todo da menos ítems. Los respawns fueron nerfeados a muerte. Tengo un nuevo sitio preparado para compartirles sobre cómo sacar cuero rápido, pero, por ejemplo, tengo varios vídeos de cómo sacar X o Y cosas rápido para sacar dinero o para poder subir tus profesiones, y todo el mundo me cayó en el streaming y en los comentarios de YouTube diciendo, ¡Ey, esto está nerfeado! ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo en plan, no puede ser. Fui al sitio, maté todo, tres minutos de espera por respawn. De locos. De locos. ¿Ok? Súper frustrante, pero claro. ¿Súper frustrante por qué? Porque estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Vale? Si matas un respawn, te puedes tirar varios minutos sin nada. Esto antes no pasaba. Pero claro, lo que afecta al jugador es la comparativa de lo que tenía. Pero si lo comparamos realmente con cualquier otro juego, con cualquier otro farmeo normal, la verdad es que no es tan disparatado. El farmeo nunca debería ser tan sencillo como lo viene siendo para Anywhere. Pero, y aún así hay sitios, y aún así hay formas. Ya lo voy a compartir más adelante. ¿Vale? Obviamente esos sitios y esas formas son más complicadas. ¿Vale? Pero bueno, vamos con lo siguiente. El punto de la variedad de farmeo. La variedad de farmeo se amplió drásticamente. Se amplió muy muy drásticamente. ¿Por qué? Porque había un bug, y había un problema antes, que se dedicaba un poco al tema de cómo funcionaba la suerte en el juego. La suerte no estaba funcionando bien. Por lo tanto, había muchos ítems que no salían. Y aparte de eso, había demasiados ítems que no tenían uso. Me gusta mucho el punto específico del hisopo. De esa hierba que sacabas con las hierbas, para la redundancia, de ese ítem que sacabas con las hierbas, que están por todo el mapa, y no servía para absolutamente nada. Ahora tiene un uso descomunal. Porque sin eso, no puedes hacer pociones. No puedes hacer absolutamente nada. Así que me parece muy interesante cómo han cambiado eso. Puntos a favor de Amazon. Sobre la economía. Vamos con el punto de la economía. ¿Qué pasa con la economía del juego? En mi servidor se va todo un poco al piso. Los precios bajan porque ahora todo es global. Y ese, yo sabía que iba a ser un error descomunal. Iba a ser un error que flipas. No tenía ningún sentido ese error. Conectar todos los mercados es algo absurdo y no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque afectaste un poco al principio más importante de toda la economía que se había creado. Y era el tema de disfruta de comerciar. Llévalo un poco a la realidad. Llévalo un poco a cómo debería funcionar el comercio dentro del server. Y yo me lo disfrutaba como loco. Me lo disfrutaba pero de locos. De verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no es cuestión personal. Es cuestión de que ahora todo se compite. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú ibas a un asentamiento. Y tú ponías un precio. Tú podías aprovechar que ese asentamiento no estaba conectado con otro principal. Que usualmente lo tenía barato. Y lo puedes poner un poco más caro. Cosa que en la economía funciona bastante bien. Porque aprovechas también el sitio para atender la demanda. Y de hecho tenía un vídeo preparado sobre cómo hacerlo. Y cómo sacar dinero. Y cómo hacer un montón de cosas. Pero no solo eso. Sino que ahora, como todo está conectado. Todo va bajando de precios descomunalmente. Porque la competencia es absurda. Hay demasiada oferta. Entonces, ¿qué pasa? Se lanzan demasiados, por ejemplo, lingotes de acero. Los lingotes de acero ahora se lanzan. Y lo que pasa con esto es que los ponen a dos monedas. Después viene otro a 1.99. Viene otro espabelado y dice 1.95 para venderlos rápido. Pero no los vende rápido porque está todo conectado. Y resulta que llega otro y nos pone a 1.93. Y en este momento están en 1.70, 1.80. Y todo sigue bajando descomunalmente. Esto no tiene sentido. Y me parece a mí que es un gran golpe a la economía. No me gusta ese punto. No lo disfruto. No lo comparto. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Algunos ítems sí subieron de precio. Y esto es justamente lo que he comentado antes también. En cuanto a otros puntos de la economía. Pasando al siguiente. Y resulta que los ítems que subieron de precio, por ejemplo, son el hisopo, que ya lo comentaba antes. Pero otros, como el metal o el acero que comentaba, perdieron todo el sentido. ¿Por qué? Porque el mercado se tiene que volver a estabilizar. ¿Vale? Por ejemplo, tú al momento de conocer el precio de lo que viene siendo el iron ingot, el lingote de metal, tú tienes que tomar en cuenta que necesitas 4 menas de metal. ¿Ok? 4 ores de metal. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que saber que si el ore cuesta 20 y te pide 4, tú no puedes vender el iron ingot en 0.60. Cosa que está pasando en mi server. De hecho, llegó hasta 0.50. Pero el costo del iron ore seguía allí. Y esto es algo insostenible para el mercado. Yo creo que se va a nivelar. Pero a la gente se le fue la olla. ¿Y esto por qué? Porque la competencia con todos los mercados conectados afectó drásticamente el resultado de la economía. Me parece que no es algo positivo. ¿Qué pasa también? Pues resulta que el farmado ahora es obligatorio. Esto va a hacer que ciertas zonas sean aún más contesteadas. ¿Ok? Entonces, eso va a hacer que veamos qué pasa. Cómo nos vamos a pelear con todo este tema de la gente. Peleándose los respawns. ¿Cuánta competencia vamos a tener? ¿Qué va a pasar cuando se compartan respawns que tengo en mente ya compartir para mejorar todo el proceso? Y por ejemplo, hay esta interesante cosas que comentan aquí en el chat. Porque como siempre estoy aquí en stream. Y me gusta aportar un poco con esta recomendación. Que dicen también que tomar en cuenta la cantidad de ores que te dan extra. Por tu nivel que tienes en la fragua. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Puede ser, pero con los ores nunca es un 80%. Porque no tienes ningún ítem extra de crafteo o de refinado. Entonces, de 100 no va a pasar de 120 el beneficio. Y si pasa, de nuevo. Algo que tengo que aclarar aquí para que todos tomen en cuenta. Yo estoy basándome en mi experiencia y todo lo que diga puede ser juzgado. Y por favor, juzguenlo. Vale, pero yo no estoy poniendo mis palabras en piedra. Y esto tengo que también dejarlo bien claro. Balanceos. Ahora, el balanceo. ¿Qué pasa con esto? Los nerfeos a armas. ¿Cómo se quisieron balancear las profesiones? ¿Cómo se manejó absolutamente todo? Pues, por primera vez hay un meta. Desde mi punto de vista. Y es algo bastante... De doble filo. Digo por primera vez, ¿por qué? Porque todo el mundo siempre se ha quejado de que el healer curaba mucho. Y se mantenía demasiado tiempo vivo. Y era insoportable. Pero el healer no hacía daño. Tenía su desventaja. Por lo tanto, no era meta. O sea, no era obligatorio. Y no lo soportabas. ¿Ok? El mago pegaba mucho. Sí, pero le metías dos hosties y lo mandabas al lobby. ¿Vale? Que el gran hacha era una pesada. Sí, pero lo podías deletear si no lo se jugaba bien. ¿Vale? Entonces, con todo eso de por medio, los balanceos. Me parece que por primera vez están un poco mal. La rapier, que siempre ha estado de locos. De locos. La rapier siempre ha sido una locura. Resulta que no es meta. Nunca fue meta. Y sigue sin serlo. Pero ahora tenemos, por alguna razón. Por alguna razón. Un meta con hachas y mosquetes. Ah, bueno. Y quizás se me escapaba que los martillos tampoco fueron meta nunca. Porque el CC es insoportable. Pero es insoportable cuando tienes a tres tíos encima. Si uno de ellos, si estás peleando un 1v1, un duelo. Y alguien falla el combo del CC. Lo vas a matar. Porque tienes que esperar que recargue. Aún recargando tan rápido como recargaba antes. Lo podías matar. Se podían hacer cosas. Ahora, hay dos metas. El gran hacha. Que pega demasiado. Y da saltos agigantados. Por cada golpe ligero y pesado. Y luego, por otro lado. Tenemos también el tema de los mosquetes. Dios mío, los mosquetes. Señor Cristo. Hostia puta los mosquetes. Que si los juegas te diviertes. Porque es una locura. Es una locura lo que pegan. Es una locura lo que hacen. Es una locura como funciona. En su mecánica. Pero los mosquetes son insoportables. Ahora mismo en un autosurroso. En una VG. ¿Por qué? Porque ahora son meta. Pegan demasiado duro. Pegan 5k a 11 kilómetros de distancia. De locos. De locos. ¿Ok? Entonces. Me parece que por ahí. No lo veo mal. Todos los juegos siempre tienen un meta que va variando. Todos los juegos siempre tienen un meta que va variando. Pero también hay que tomar en cuenta cosas. Como que por ejemplo. Lo decía Sergio. El mejor jugador de PVP. Es del mundo en New World. Y de WoW. Y de todo. El tipo es un crack. Y decidió quedarse mucho con los magos en New World. Entonces. ¿Qué pasa? Esta persona. Mostró como el guantelete está nerfeado. Si. El guantelete está nerfeado. Pero no tan nerfeado. Ahora el root. Cuando funciona bien. Y si llegasen a arreglarlo por fin. Entre los próximos parches. Para que termine de funcionar bien. El root. Del ice shower. De la cortina de hielo. Te deja pegado ahí. Ya no lo puedes esquivar. Ahora. La tormenta de hielo. Es la cúpula. Que siempre he llamado cúpula. Resulta que la puedes combinar con ataques del báculo de fuego. El mago sigue estando muy roto. La forma en la que combinas los ataques ahora con el mago. Son top. Ahora tienes que saberlo jugar. Ahora no es disparar. Un pilar que pega cuatro veces. Ok. También he visto por ejemplo. Que aumentaron ciertas cosas. Como el pilar. De hielo. Y luego también. Lo que viene siendo. Las púas de hielo. Las dos cosas ahora pegan muchísimo. Están arregladas. Y arreglaron un montón de cosas. Para que el mago siga siendo viable. Ok. Así que tómenlo en cuenta. Ahora. Quiero hablar un poco de. El endgame. Vale. ¿Qué pasa con el endgame? ¿Qué pasa con esto ahora mismo? Lo de los élites. Es un puntazo que se marcó muy mal. ¿Y por qué digo un puntazo que se marcó muy mal? Porque resulta que por alguna razón. Por alguna razón. Los élites. Cuando los trataron de mejorar. Para tratar de hacer que tuviera más sentido. El farmeo. Y la forma en la que la gente los estaba tratando. Les subieron demasiado la vida. Y el respawn. Está complicado. Entonces claro. Más vida. Respawn más rápido. Más cantidades. Ha complicado bastante las cosas. Ha complicado bastante las cosas. No digo. Que. Que sea terrible. Porque de hecho. El fix. Lo veo. Más lógico que nunca. Ok. Pero se pasaron. Se les fue la mano. Y espero que lo echen para atrás. Ya dijeron que lo iban a echar para atrás. Y esperemos que vaya bien ahí. Intentaron balancearlo todo. Y se les fue. Un poco de las manos. El tema de los cofres también. Porque ya dijeron que. Para mí. Estaba pensado para que funcionara así. Lo de los cofres. Ok. Lo de los cofres. Para mí. Estaba pensado que se. Se manejara de esa forma. Pero con la cantidad de gente que dijo. Como que. Ey. Vamos a ver. Ya es suficientemente difícil subir la watermark. ¿Vale? Ya es suficientemente difícil. Así que. No me la líes más. Y tiene todo el sentido del mundo. Ya es un follón. Así que. Por favor. No nos volvamos locos. Así que. Tomaron eso como un bug. Y lo van a echar para atrás. Espero que se solucione. ¿Qué pasa? Aquí voy a aprovechar y dar otro punto importante sobre el watermark. ¿Qué sistema tan buscado y tan inútil? Se los digo de una. Se los digo desde el fondo de mi corazón. ¿Qué sistema tan pero tan farmeado y tan pero tan inútil? De verdad. ¿Por qué digo inútil? Porque la mayoría de las personas están tratando de mejorar constantemente. No de cara al PBB. Sino de cara al PVP. Y resulta. Que. Esto lo tengo que poner en otro vídeo. Me lo voy a calentar aquí muchísimo diciéndolo. Pero lo tengo que hacer en otro vídeo. Y tengo que mostrar todas las pruebas que estamos haciendo. Y toda la movida. Pero es complicado de mostrar. Sobre todo para que la gente lo vea. Es un vídeo muy largo y todo el tema. Lo que quiero demostrar y lo que estoy hablando es que. El escalado de daño de un arma. Cuando estás en PVP. No funciona. Es decir. Si tú tienes más daño a un arma. No vas a hacerle más daño a los enemigos por ese escalo. Por esa escalada. Tiene mucho más repercusión. Las pasivas de tu habilidad. De arma. Y tiene mucha más repercusión. Los perks. Y las gemas. Lo mismo pasa en las armaduras. Yo hice una prueba. Tengo un vídeo por allí. En el cual. Llegué. Y resulta. Que. Mostramos como. Una armadura de nivel 25. Y una armadura de nivel 60. Con yearscores completamente opuestos. De 400. 300 de yearscores. Y 580 de yearscores. Cubrían lo mismo en PVP. Entre dos personas de nivel 60. Con dos armas diferentes. Cubrían exactamente lo mismo. Lo que se toma en cuenta. En las armaduras. Es que sea pesada. O sea ligera. O media. Y de paso. También lo que se toma en cuenta. Son los perks. Y las gemas que tienes incrustadas. Así que. Ya está. Ese tema de matarse subiendo el watermark. Es importante. Porque quizás te puede salir algo bueno. El watermark definitivamente influye. Por ejemplo. En ciertas perks. Para que también mejoren. Sean más eficientes todavía. Pero estamos hablando de menos de un 5% de crecimiento. Entre 550 y 600 de yearscores. Que sí. Que lo puedes ver en la New World Database. Entonces. De nuevo. Lo que digo no está escrito en piedra. Es cuidando ejemplos. ¿Vale? Porque seguro sale alguien. Claro que no. Porque el ciclón. Si tú lo pasas de 580 a 600. Te da un 2% más. No lo sé. Estoy hablando de la mayoría de las cosas que he probado. En New World Database. Y en el juego. ¿Vale? Entonces. Ahí tienen también ese detalle. Sobre cómo funciona el escalado. ¿Vale? Por último. Quiero hablar también de la comunidad. Y este es un punto para mí importante. Quizás debía haber hecho el aclaratorio al principio. Porque mucha gente no se queda hasta el final. Pero algo que quiero decir sobre la comunidad. Y en general. Es que. Ahora mismo. Ahora mismo. Hay demasiada gente que cree que por ejemplo. Que a mí me guste New World. A mí me gusta el juego. Y que trate de buscar la forma y comunicar. De una forma más ligera. Las cosas. Es como que si yo estuviera excusando a Amazon Games. ¿Ok? Y no los excuso en absoluto. En absoluto. Me parece que hay errores muy muy fuertes. Que están cometiendo. Me parece que se la están jugando mucho. Hay momentos en los que yo también paso rabias. Pero yo no puedo dejar de jugar New World. Al igual que. El 90%. De las personas que pasan por todos los vídeos. No solamente los míos. Sino por todos los vídeos. Y por todos los chats. Diciendo. Este juego está muerto. Va a ser mejor los arcs. Van y juegan otra cosa. Y a las 24 horas los tienes de vuelta en New World. Porque el juego es. Un vicio. Crea una ambientación increíble. Tiene un pedazo de sistema para absolutamente todo. Está muy bien pensado. Se vienen actualizaciones. La forma en la que funcionan las habilidades. Y las herramientas. Todo. 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 El puto juego es una locura. ¿Ok? La jugabilidad del personaje. La dificultad que tiene. Todo. La gente lo critica demasiado. Y no puede dejar de jugar. Y se nota. Se nota en las gráficas. Cuando estamos hablando de. Un juego que ahora mismo. Resulta. Que por alguna razón. Por alguna razón. La gente dice que está muriendo. Pero tiene 200.000 jugadores conectados. Como pico todos los días. En paralelo. Cosa que no logra ningún otro RPG. Actualmente. Ninguno. Y multiplica por 10. A muchos. A muchos. Que apenas tienen 20.000. Y se toman como grandes éxitos. Una locura. Y por aquí por el chat. También ha pasado a mucha gente. Que menos mal ha pasado también. Para discutirlo. Porque si tienes alguna duda. Te invito a que pases por el chat. Te invito a que me dejes un comentario. Y a mí me encanta debatir. Pero debatir. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Ha pasado por aquí mucha gente que dice. Nadie se acuerda de los problemas de WoW. Nadie se acuerda de cómo Final Fantasy XIV. Tuvo que echarse un pedazo. Pero un pedazo de rework. Echarlo para atrás y para adelante. ¿Por qué? Porque no servía. Nadie se acuerda de eso. ¿Ok? Y son cosas que debemos tomar en cuenta. Y más allá de ese detalle. Quiero apagar un poco la toxicidad. Y hacer un pequeño llamado a eso. En cuanto a la toxicidad. Porque por ejemplo. Hay streamers. Y hay otros creadores de contenido grandes. Muchos más grandes que yo. Coño. Y gracias por todos los que me apoyan. Por ahí crean gente mucho más grande que yo. Y quiero hacer una mención a uno. Que siempre está allí. Que me gusta mucho escuchar. Me disfruto mucho. A día de hoy no compito. Pero ya la mayoría de las cosas que dice. Las sé. Porque por búsqueda propia. Para crear el contenido. Ya estoy al tanto. Pero hablo mucho de Damone. Damone Kim. Mucha gente me ha dicho. ¿Las robaste el video de Damone? No cabrón. Estoy viendo lo mismo en Reddit. Y resulta que si veo lo mismo en Reddit. Pues quizás. ¿Qué te parece? Que yo también comparto lo mismo. Pero en español. Es lo que hago con mi contenido. Y mi influyente para crear el tipo de contenido que hago. Es Cypher. Por cierto. Pero ojo. Volviendo al tema. Damone. Damone se acaba de tomar unas vacaciones. ¿Por qué? Porque tuvo problemas personales. Pero también lo dijo. El tema de. Estoy cansado de la comunidad. Estoy cansado de escuchar gente que dice. Que el juego se va a morir. Estoy cansado de la gente que dice. Que odia todo esto. Y que se va a los arcs. Y no dejan de jugar. Y es verdad. Si no estás dejando de jugar. Tómalo con paciencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? No les digo. No les digo. ¿Ok? Una cosa. No les digo. Que no se deba. Reclamar. Ni que se deba justificar. O dejar pasar. Porque no se debe. Por algo pagamos. Queremos un buen juego. Y lo. Y está bien aspirada a la excelencia. Pero vamos a ver. Que el juego es increíble. ¿Vale? Entonces. Agendemos los problemas. Llegámoslos al foro. Hablemos por ello. Hablemos de ello. Abiertamente. Sobre cómo debería ser. Por qué debería ser. Pero no andemos todo el tiempo. Diciendo los arcs. Que no. Que se va a morir. Pareciera que la gente. Estuviera apostando. A que el juego. Debería morir. Y espero que nunca lo haga. Porque me lo disfruto mucho. Así como. Todos aquellos que llegaron hasta acá. En este momento. Que son parte del team final. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí. Recuerda. Hashtag team final. Si te gustó el vídeo. Déjame un comentario. Quiero saber tu opinión sobre todo esto. Pásate por el chat. Estamos aquí. Más de 200 personas en el stream. Muchísimas gracias. A todos los que llegan acá. Tenemos una meta. En este momento. De subs. Para llegar a 6 subs más. Y vamos a comenzar. Una nueva serie de leveo. Para todos aquellos que me piden. Que hable sobre cómo levear. Qué tan rápido se puede hacer. Y qué tanto tiempo tienes que dedicar. Así que ya saben. Gente team final. Gracias por estar aquí. Suscríbanse. Dejen un comentario. Denle like. Hasta luego. Compártanos si les gustó. Hasta la próxima. Chao.